Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar acerca de la producción del aceite de oliva. En la almázara se separa la aceituna que procede del suelo del árbol para su maduración. Entonces, el primer paso es lavar las aceitunas para separar las hojas, las ramas, y después se van triturando y se prensan. Entonces, después del prensado ya se obtiene la forma líquida del aceite. Entonces, se procede también a la decantación y la posterior centrifugación. La centrifugación es hacer girar a alta velocidad los recipientes que contienen el aceite. Entonces, con esa decantación y la centrifugación se van separando ya lo que es el agua, la parte del agua, del aceite. Porque tienen una diferente densidad en cuanto a los controles de calidad. Entonces, lo que se hace es un control de la maduración. Entonces, se va numerando de acuerdo a una escala. Entonces, por ejemplo, este estado de maduración corresponde a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esa manera, entonces, se va determinando la maduración del aceite de oliva. Después del análisis químico, lo que se hace es someter a un análisis sensorial organoléctrico el aceite por personas que están preparadas y que están formadas para llevar a cabo esa tarea. Entonces, el olfato y el gusto del aceite se van determinando a través de ese análisis sensorial o análisis organoléctrico. El aceite de oliva virgen, entonces, es aquel que se obtiene por procedimientos mecánicos, físicos, bajo condiciones controladas, especialmente la fracción, el componente térmico, debido a que el aumento de la temperatura puede causar unos problemas, una alteración en la composición del aceite. Entonces, no tiene que tener más que un tratamiento que el lavado, la decantación y la centrifugación y el filtrado. Entonces, para que sea considerado aceite de oliva virgen. Es un producto natural que generalmente conserva el sabor, los aromas y también, por sobre todo, las vitaminas que contiene la fruta. El aceite de oliva, por ejemplo, el extra virgen es aquel que tiene un gusto irreprochable y con una acidez que no tiene que superar un grado. Entonces, el aceite de oliva corriente tiene un buen gusto y una acidez que no es superior a 3,3 grados y el aceite lampante es aquel de gusto defectuoso y que su acidez supera los 3,3 grados. Entonces, la tolva son recipientes en forma de cono invertido que se utilizan generalmente para transportar, almacenar las aceitunas. Esta es una cinta transportadora que transporta las aceitunas para que posteriormente se sometan al proceso de prensado, centrifugado. Entonces, de esa manera tenemos las máquinas despalilladoras que su función es retirar las impurezas, las piedras, tallos, las hojas de las aceitunas y también las máquinas lavadoras. Y la sopladora donde a través de un aire limpia las aceitunas quitando todos los residuos que están teniendo. Entonces, la báscula donde se pesa la aceituna que llevan los camiones y las tolvas de orujo es donde se almacena el orujo. Ahí la almázara es donde se hace la masa. Este es el esquema, los pasos que contemplan la producción del aceite de oliva. Entonces, la plantación del olivo, cultivo del olivo, la selección de las frutas, la recolección, el transporte, el soplado y el lavado, el prensado. Después la molduración, que es la trituración de los frutos de olivo. Y después, posteriormente se filtra y se recolectan muestras para su análisis y finalmente su decantación. Entonces, para separar el agua, que es de mayor densidad que el aceite. Esta es la máquina centrifugadora, donde se insertan los frutos de olivo, los sólidos. Y esto lo que hace es hacer girar, centrifugar y va separando el aceite. Entonces, la fracción líquida viene y sale por acá y los residuos sólidos, entonces, salen por este lugar. Esta es la termobatidora, que es donde se amasa la aceituna junto con la almázara. Y posteriormente ya se envasa en bidones para su comercialización. Eso es todo. Espero les haya gustado el video. Desde ya, muchas gracias.